Escuche bien, una familia de Caldera construyó un huerto en pleno desierto. Tomates, zapallitos italianos, brócoli y plantas medicinales orgánicas son algunos de los productos que logra cosechar en el desierto de Atacama. La nota es de Eduardo Solar, de Holbet Televisión. En pleno desierto, en la comuna de Caldera, frente al sector de Calderilla, una familia tacameña decidió instalar su huerta familiar. Con el trabajo de todos los integrantes de la familia y arreglando la tierra con compostaje, se propusieron sembrar y cosechar sus propios vegetales. Es así como ya cosechan tomates, zapallos italianos, brócolis, entre otras verduras. Además, tienen una huerta donde tienen diferentes plantas medicinales. Mira, este es un proyecto familiar que estamos desarrollando desde el año pasado. Quisimos independizarnos, digamos, alimentariamente en todo lo que significa verduras y las hortalizas para las familias. Y la verdad es que hemos tenido muchas satisfacciones porque inclusive aquí en la costa es posible tener una huerta familiar. Pero esto no quedó solo ahí, ya que fueron favorecidos con el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente de nuestra región, presentado en conjunto por la Comunidad Ecoturística de Bahía Inglesa, donde sus sueños son crear una eco aldea en sus alrededores. Y la verdad es que estamos muy entusiasmados porque nosotros con este proyecto vamos a desarrollar talleres que nos van a capacitar en el manejo y el cultivo de huertas familiares en la comuna. Vamos a desarrollar talleres de compostaje, talleres de lombricultura, de permacultura, de invernadero y huertas familiares. Esta agrupación además está asociada a la Municipalidad de Caldera, la Corporación Nacional Forestal de Atacama, con los colegios Manuel Orella y Escuela Caldera, además de la Radio Madero. Esperan que la comunidad del puerto pronto comience su aventura de preparar la tierra y sembrar las hortalizas, creando así un ambiente más saludable, verduras y hortalizas sin químicos ni preservantes para toda la familia. Y atención los fanáticos del fútbol porque este sábado 13 de febrero el Estadio Esterroa reabre sus puertas. Esta vez es para acoger el duelo entre Deportes Concepción y Magallanes. El recinto penquista tuvo una remodelación que contempló varias etapas, entre las cuales pudo albergar la Copa América y el Mundial Sub-17. La nota es de TBU, Universidad de Concepción. Los hinchas de Deportes Concepción están felices y es que el equipo Lila vuelve a jugar en la que dicen es su casa. Esto debido a que el Estadio Esterroa abrirá nuevamente sus puertas al público este 13 de febrero, donde Deportes Concepción enfrentará a Magallanes por el torneo de la primera vez. Bueno, es una emoción súper grande, lo estuvimos esperando durante muchos años. Hemos estado pero vapuleados por la cantidad de estadios que hemos pasado y volver a Collado significa mucho para nosotros. Es volver a nuestra casa. Quiero decir que hemos sido locales y estamos muy felices de volver a nuestra casa. Invitamos a todos los hinchas a participar de la fiesta que se va a hacer en Collado. Tuvieron que pasar una serie de requisitos como la recepción de la obra de la nueva pista atlética para que el renovado estadio comenzara a recibir partidos que no se veían desde la Copa América y el Mundial Sub-17. Por ello desde el municipio de Concepción llaman a los ciudadanos a cuidar el Estadio Penquista. Lo que nosotros siempre dijimos es que el estadio va a estar a disposición de todos los clubes de fútbol profesional, amateur, espectáculos, el atletismo y que va a estar disponible para su uso. Se empezaron a generar polémicas totalmente artificiales respecto a los costos de arriendo, costos que fueron acordados precisamente con los clubes, con los productores de eventos y que a partir ya de este día sábado vamos a poder disfrutar siempre y cuando la gobernación así lo confirme. Una noticia que tiene muy contentos a los dirigentes del equipo Lila, ya que se une al ambiente positivo que arrastra con su posición de líder en la segunda fase del torneo. La verdad que para nosotros, para el hincha, es una felicidad ya volver a nuestra casa. Son dos años y medio, nos tocó duro, tuvimos muchas partes, pero siempre sabíamos que tarde o temprano vayamos a estar de vuelta. Una alegría compartida, ya que diversos clubes deportivos podrán realizar sus partidos en el Esterroa, los cuales van desde equipos de clase A hasta fútbol amateur como Fernández Vial. Muy felices de que volvamos acá, nos pidieron eso con muchas ganas y hemos trabajado fuertemente con la alcaldía para que podamos hacer de local acá. En cuanto a los valores del arriendo por cada partido, para la clase A serán 150 UTM, para la clase B 45 UTM, para la C 15 y mientras que la clase D solo serán 1,5 UTM, valores al alcance de cada institución. Así, el Esterroa promete cautivar a los hinchas, que acudirán a cada partido a alentar a sus equipos, como sucederá con Deportes Concepción, este sábado a las 6 de la tarde, donde esperan ser acompañados por unas 10.000 personas. ¿Sabe cuál es la importancia de los humedales? Son cuna de diversidad biológica, fuentes de agua dulce y también ayudan a mitigar el cambio climático. El problema es que en los últimos 100 años se ha perdido el 64% de estas zonas en todo el mundo. Por este motivo, la comuna de Karahue, en la región de la Araucanía, celebró el Día Mundial de los Humedales, haciendo un llamado a cuidar nuestro entorno. Danisa Hernández con esta historia. Los humedales no solo otorgan belleza paisajística, sino también son vitales para la supervivencia humana. La zona costera de la Araucanía goza de humedales extraordinarios, llenos de diversidad biológica e ideales para el desarrollo del turismo. Con el propósito de relevar la importancia de los humedales en la región de la Araucanía, la localidad de Trovolgo, en la comuna de Karahue, celebró el Día Internacional de los Humedales, un evento que cada año convoca a más turistas en torno a esta belleza natural. En el marco del programa estratégico regional de turismo para la costa y nebulbuta que desarrollamos con la red de fomento productivo, básicamente porque logra poner en valor los sitios naturales, en este caso los humedales, que es un atractivo natural, pero con un fondo cultural. Bueno, nosotros estamos protegiendo este territorio y a la vez también estamos recibiendo a visitantes que vengan a conocer el territorio, porque tenemos muchos atractivos turísticos acá en la zona, en la comuna y en la región. El Día Internacional de los Humedales se celebra desde 1971, fecha en que la Convención sobre los Humedales le otorga importancia internacional, llamada Convención de Ramsar, un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Caragüe, Trovolue, se está empezando a considerar harto lo que es el canotaje en base a deportistas ya que han tenido hartos resultados. También la gente acá lo toma como forma recreativa ya que tiene un hermoso lugar acá donde se llaman los humedales y pueden ir a visitarlos por intermedio de este lago o brazo que los lleva hacia allá. Sin duda, la fiesta de los humedales ha vuelto una tradición para los habitantes trovolhuinos que ofreció a los turistas gastronomía tradicional campesina y una feria costumbrista de artesanos locales, un evento de conservación de un espacio lleno de diversidad, flora y fauna que embellece la costa de la Araucanía. Antes de despedirnos, en esta época de pago de permisos de circulación, usted puede colaborar con la Fundación Las Rosas, comprando su seguro obligatorio desde 6.000 pesos. La meta de la Fundación Las Rosas es vender 50.000 pólizas para recaudar 35 millones de pesos para los adultos mayores de nuestro país. Y finalmente, recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en la página web www.portavoznoticias.cl. Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales, Servicio Militar, tu oportunidad de crecer, no esperes más, inscríbete. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Hemos presentado Portavoz Noticias.